En cabina Israel Valentín González En cabina Israel Valentín González Porque este sí es un muy buen rollo Porque este sí es un muy buen rollo Con sabor a Colombia Con sabor a Colombia Con sabor a Colombia Las joyas de Bajo del Paúl de los Recuerdos Ferraco de las cumbias De 78 revoluciones por minuto Ocultas Radkiller Desenterrando las joyitas tropicales de la abuela Desenterrando las joyitas tropicales de la abuela Del club de la cumbia Del club de la cumbia Desde las costas secas de Atizapán Desde las costas secas de Atizapán Desde la ciudad de México Al berracud Al berracud de la cumbia 100% cumbia Desde la ciudad de México El berracud El berracud De la cumbia 100% cumbia Desde la ciudad de México El berracud El berracud De la cumbia 100% cumbia Con sabor a Colombia Y a la vez Nos sentimos obligados Para cumplirles En nuestras presentaciones De acuerdo a sus gustos de música grabada Y a la vez Nos sentimos obligados Para cumplirles En nuestras presentaciones De acuerdo a sus gustos de música grabada ¡Gracias! 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 ¿Qué es la vida? ¡Gracias! Gracias.